¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? Y todos dicen, ay Andrea, pero eso es muy tonto. Ey, no, no es tonto. Resulta que en Colombia, este error lo comentamos muchos. Creemos que la tarjeta de crédito es una extensión de nuestro salario y que pareciera que no nos tocará pagarla. Pero sí, sí toca pagarla y por eso es importante que sepas cómo funciona una tarjeta de crédito, exactamente qué te están cobrando y cómo hacer para no estar reportado y tener más pesos. Primero que todo, es un medio de pago. Segundo, es algo que debes pagar mensualmente. O sea, tú puedes diferir la tarjeta de crédito a muchos meses. Recuerda que los bancos te están haciendo un favor y por eso lo van a recibir remunerado el favor con los intereses que tú vas a pagar y que a ellos les conviene que pagues intereses moratorios. Esto te lo dan después de un estudio de crédito. Por ahí decían, ay, es que no debería dar los de crédito. Sí, de verdad dar crédito. ¿Te imaginas que sacaras crédito o por qué le caes bien o no has de pago? Y si no le caes bien, ¿cómo funciona? Y que sí, debes devolver la totalidad del dinero y estar respaldada con los pagares. Esa es la parte importante. Que los pagares los mantienen en blanco y las deudas en Colombia son eternas. Si quieres seguir este contenido, sígueme y comparte.